hola yo soy pati bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar unos ricos chiles rellenos acompáñenos empezamos a tostar los chiles a mí me gusta tostarlos así en la viva lumbre ya que están todos tostaditos aquí acomodaditos ahora sí lo que vamos a hacer es quitarle la cascarita y sacarle todas las semillas al chile para sacarle las semillas yo solamente le abro así como un pedacito como de unos dos dedos al chile para meter el queso el queso hay que cortarlos en pequeños bastoncitos bueno ya que están rellenos bien limpios y con su queso adentro vamos a ponerle la sal yo abajo les pongo una camita así como ligerita de harina mire para que si se deshidrata el caldito del mismo chile ahí se queda en la harina vamos a ponerle la sal y le volvemos a echar otro muy pequeña este bañadita de harina esta esta poquita harina es para estarlo revolcando ahorita que ya los estemos metiendo al huevo vamos a hacer esto para el capeado miren yo tengo seis huevos estos son 11 chiles y como ustedes se darán cuenta son dos chiles por un huevo vamos a vaciar los aquí todos y al último sacamos las yemas ahora sí vamos a sacar las yemas así con las con los dedos así es como nos la pasamos y es así es como se ve miren la clara sola calle antes de empezar a batir el el huevo vamos a poner el aceite a calentar le voy a poner lumbre media para que agarre calor inmediatamente como más o menos como media botella vamos a empezar con las claras hasta que esto ahorita les digo que no va a quedar miren el huevo ya a este punto ya cuando no se se cae o se resbala hay que agregar las yemas y le damos otros dos minutos hay que bañarlo de harina miren así y luego lo bañamos con el huevo y el aceite ya debe de estar caliente y esto es lo que va lo que vamos a hacer hay que echarle aceite inmediatamente para que el huevo no se empiece a extender dura como un minuto o menos y lo volteamos y miren ya es un doradito que ustedes le quieran dar y así le vamos a hacer con todos bueno miren y así nos quedaron enteritos grandes sin semillas riquísimos muchas gracias si les gustó este vídeo compartan el vídeo comentenmelo y compartan también la página regalenme un la hay también muchísimas gracias los espero en el siguiente vídeo bendiciones para todos